Música Bien, pues el otro día nos llegó la noticia que yo realmente, personalmente, esperaba que Juan Riezo volviera a dirigir los descendios del Club Deportivo Rota un Club Deportivo Rota que hizo una campaña extraordinaria la temporada 2012-2013 bajo la batuta de este entrenador roteño Yo considero que es justo que el fútbol le haga justicia a este entrenador que ha empezado desde abajo que ha estado en los escalafones inferiores del Club Deportivo Rota también ha estado en la roteña como segundo entrenador y ha llevado muchísimos jugadores a salir en este difícil mundo del fútbol con un equipo totalmente roteño, con un equipo con muy poquitas estrellas en teoría ha sabido estar en una difícil liga como es la Primera División Andaluza y no solamente estar ahí y mantener la categoría sino hasta última hora poder estar luchando estar entre los cuatro primeros que era todo un logro Yo, para mí, personalmente la temporada 2012-2013 del Club Deportivo Rota fue de chapó como tienen que ser los buenos entrenadores como digo yo cuando llegó primero el equipo no cogió una buena racha pero cuando se vio la mano de Juan empezó a subir, a subir, a subir hasta hacer partidos de verdadero mérito Por eso, oye, justo que Deportes Rota esté aquí con Juan Riezo Buenas tardes, Juan Buenas tardes, Pepe Bueno, a pesar de que no salías en la imagen estabas al lado mía ¿Tú estás de acuerdo con lo que ha dicho este locutor? Hombre, totalmente, Pepe La verdad que el año pasado, o sea, la temporada pasada fue una temporada muy buena, ¿no? En cuanto a lo deportivo tanto para nosotros como para la cantera como bien tú sabes Oye, Juan cuando se llega a un club y se está entrenando a la cantera o se está entrenando a los distintos equipos como segundo entrenador tú tienes una responsabilidad pero... y eso lo has vivido tú porque has estado bastantes años entrenando en la cantera pero cuando se llega a... como entrenador, como primer responsable como único responsable desde un equipo de esta categoría como es el Club Deportivo Rota pues... oye, al principio daba un poquito de vértigo Hombre, al principio sí, Pepe pero... yo, gracias a Dios he aprendido mucho de todos los entrenadores que he tenido, ¿no? sobre todo cuando he estado con el equipo senior de segundo he intentado aprender, ¿no? y yo creo que esa experiencia que adquirí, ¿no? me dio fuerzas para dar el paso, ¿no? y atreverme a coger el primer equipo del Club Deportivo Rota, ¿no? como te dije creo que anteriormente en una entrevista los primeros días un poco con nervios, ¿no? con dudas pero poco a poco tanto los compañeros de cuerpo técnico como los jugadores mismos me iban dando más confianza día a día y aquí estamos Oye, a mí me... cuando al final de temporada presentabas que no estabas seguro de seguir hombre a nosotros nos parecía un poquito como que que debieras cumplimentar esta etapa y poder hacer este equipo más fuerte y poner unas metas más altas o ya eso ya de sí queda demasiado vértigo, ¿no? porque viendo que el Club Deportivo Rota era la el presupuesto más bajo de la zona alta de la tabla Bueno yo te digo una cosa tenía muchas dudas de seguir, ¿no? institucionalmente no fue una temporada demasiado buena, ¿no? hubo muchos problemas, ¿no? pero gracias a Dios íbamos saliendo al paso día a día, ¿no? y entonces eso me creó muchas dudas al final de temporada para seguir, ¿no? vamos, que casi seguro que no iba a seguir, ¿no? pero se ha conseguido un grupo de trabajo, ¿no? que va a trabajar el club institucionalmente, ¿no? creo que hay gente muy válida que puede dar mucha confianza tanto a nivel deportivo como a nivel institucional, ¿no? y el objetivo de este año yo creo que es superar la clasificación de este año yo lo tengo muy claro yo ya no me voy a quedar conformar con el séptimo puesto hay que ir por un poco más el ascenso es un poquito complicado, ¿no? porque ahí hay presupuestos ya millonarios, ¿no? bueno muchas veces el dinero no te hace conseguir títulos, Pepe yo creo que es el trabajo la constancia, ¿no? la dedicación el compromiso del grupo, ¿no? sobre todo la ilusión, ¿no? y tener un poquito de fortuna en el mundo del fútbol hay que tener un poco de fortuna oye eso me dicen muchos entrenadores digo, suerte y me dicen no, suerte no, trabajo digo, no, suerte también para que esa bolita que pegue en el poste en vez de ir para afuera que vaya para adentro, ¿verdad? claro, claro eso es primordial yo como le decía muchas veces a mis jugadores en Primera Andaluza es bonito jugar bien pero más bonito es ganar eso es indudable conseguir los tres puntos es fundamental en esta liga, Pepe bueno me voy a atrever a decirte una cosa yo creo que yo a pesar de que Juan Riesio decía que no estaba seguro de seguir yo me quedé claro de que Juan Riesio iba a seguir este año cuando estuve aquí compartiendo con ustedes la convivencia de los jugadores cuando veía a los jugadores hablar y hablar contigo hablar conmigo digo yo creo que va a seguir seguro porque si no lo van a obligar los jugadores bueno la verdad que el grupo de jugadores me decían que Juan para el año siguiente me quedé contigo y yo no quería decirle que tenía muchas dudas pero el grupo de jugadores la verdad que este año ha estado comprometido con el cuerpo técnico y ellos querían que yo siguiera un año más todos mis compañeros de entrenadores me han dicho Juan el segundo año es el mejor el primero es para coger experiencia conocer al grupo pero siempre 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 los segundos años son mejores voy a ver si es verdad vamos a ver si es verdad bueno pues cuéntame algo la plantilla que ha sido este año que además yo para mí ha tenido los dobles de mérito porque realmente no se puede sacar mejor provecho cuando tú confeccionas una una plantilla y tienes tan mala suerte que por ejemplo un jugador que lo estaba haciendo súper bien que era medio equipo en el centro del campo se te lesiona en la pretemporada como en Lolo Lolo Barba después tienes que convertir a algunos jugadores que estaban en determinada puesto reconvertirlo por ejemplo José Pablo Chacón que ha hecho una temporada inmensa en el lateral izquierdo o sea que ha habido que hay que echar mano de la improvisación en algunos momentos bueno de la improvisación no pero la verdad es que acoplar jugadores en otras situaciones del campo sí te explico Pepe durante la pretemporada ya no surgió el problema de Pablo de Lolo Barba perdón entonces teníamos todavía tiempo para acoplar jugadores en esa zona del campo la verdad que fue una lástima la lesión de Lolo Barba pero teníamos a Salva que por desgracia en la primera vuelta se nos lesionó otra bien pero confiamos mucho en Caballero y en Pedro que también durante la pretemporada habían trabajado en esa zona del campo y la verdad que para mí han estado espectaculares después lo de José Pablo gracias Antonio Niño que fue idea suya en realidad probamos con José Pablo en el lateral porque Jerez se llevó Adri como tú sabes faltando dos semanas para la competición esas dos semanas pues lo que hicimos es trabajar con José Pablo en el lateral izquierdo cada día lo veíamos mejor lo veíamos mejor y para mí creo que ha sido para mi opinión el mejor lateral izquierdo de la competición un lateral izquierdo que cuando yo lo vi por primera vez digo que hace ahí José Pablo pero bueno a mí me ha demostrado que es un tío que mete la pierna que sube muy bien la banda y además pues técnicamente está muy bien dotado y evidentemente muchas incursiones cuando el equipo se arropa atrás y un jugador rompe desde atrás es el factor sorpresa sí la verdad que sí él tenía él estaba acostumbrado a jugar en zona central del campo de interior izquierdo también un poco de media punta o sea que esas características de juego ya las tenía ahora tenía que aprender un poco a defender en el momento que aprendió a defender nosotros no queríamos quitarle en el plano ofensivo ninguna o sea marginarlo ahí en el lateral quieto nosotros le decimos que queríamos un lateral súper ofensivo y eso es lo que hacía todos los partidos nosotros estábamos claros cuando planificábamos los partidos la banda izquierda tenía que ser nuestro fuerte de ataque o sea que pues yo desgraciadamente escucho escuché por la calle de que bueno un amigo mío como es Villa resulta de que se nos va a trabajar a las Islas Baleares y por lo cual es una baja sensible para esta temporada ¿alguno más? sí se va a Villa como habían dicho a Mallorca por motivos laborales salva está en Londres también por motivos laborales no sabemos si va a volver yo de aquí le deseo que siga trabajando y si no puede volver que no vuelva el trabajo ahora mismo tal como está la cosa es primordial para ello ¿no? y esto es para la gente joven entonces ahora mismo creo que son las dos bajas que tenemos el cuerpo secretario técnico que este año va a hacer esta temporada va a hacer Crescacón está trabajando en ello él ya sabe más o menos de las ideas de jugadores que quiero con que pero también tenemos juveniles que suben que yo creo que podemos reconvertir a algún jugador en la zona que nos falte ya cuando empecemos la pretemporada Pepe ya veremos cómo adaptamos a jugadores nuevos o si vienen jugadores nuevos entran de nuevo a la plantilla o tendremos que apañar lo que tenemos tú sabes que este año el presupuesto tiene que ser bajo también además tu problema por meter gente joven no tiene era el equipo más joven de la categoría no 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 yo apuesto por la juventud si es que hay que apuestar por la juventud si tú no le das nunca la oportunidad es como la gente que va al trabajo el currículo no tiene experiencia es que es joven es que acaba de salir tiene que darle la experiencia para acabar la experiencia entonces tienes que darle confianza al joven para que se vaya adaptando a los compañeros al juego y yo creo que si tú le das confianza y él tiene sus cualidades yo creo que puede tener una recompensa tanto el equipo como el cuerpo técnico para el equipo oye por lo demás todos los jugadores quedan a tu disposición todos a Jesús el portero y el resto de la plantilla la noticia que tengo ahora mismo es que sí ahora mismo prácticamente vamos a contar con la plantilla del año pasado menos los jugadores que te he comentado antes bueno y cuando tienes pensado empezar la temporada porque tú aunque todavía estamos en vacaciones ya estará pensando planificando ya estoy planificando precisamente empecé ayer a preparar la planificación yo quiero empezar la última semana de julio es mi idea pero tú sabes que a lo mejor por compromiso de equipos que vienen de superior categoría pues nos tendremos que adaptar a lo mejor a disputar algún partido con ellos pero yo creo yo quiero que el trabajo fuerte empecemos en la última semana de julio como se suele decir Pino Playa vámonos que nos vamos y vamos a empezar fuerte y a hacer un equipo fuerte esta temporada bueno pues yo no yo no creo que se le pueda decir a Juan Ríez otra cosa que que no se le haya dicho ya no que que hablamos de cómo le iba la temporada cómo se terminó estuvimos en la convivencia hablamos en la convivencia por lo cual lo único que que si vamos a pedirle a los aficionados es que oye un poquito más al campo bueno el fútbol ya sabemos cómo está aquí en nuestra localidad no Pepe por desgracia creo yo que el fútbol en la televisión está todos los días a todas las horas a partir de los fines de semana entonces al aficionado le cuesta un poco de trabajo de venir aquí a ver a nuestro equipo pero yo creo que este año según han dicho ha venido mucha más gente yo no sé si será debido porque tenemos muchos jugadores roteños en la plantilla hombre yo le pediría que vinieran a arropar más al equipo pero yo creo que también hay que darle como te digo hay que darle algo para que vengan y eso estamos dispuestos este año a dárselo bueno ya se le ha dado este año yo he visto aquí partido del Rota que jugó muy muy bien al balón sobre todo aquí en casa han sido algunos partidos maravillosos y bueno lo que si queréis oye verderones si queréis tener un equipo en terceras hay que apoyar al equipo el factor o jugador número 12 tiene que ser este esta afición que siempre se ha dicho que es muy importante y hay que seguir hay que seguir suerte también para para que se consiga pagar todas las deudas desde la parte que no te corresponde pero bueno para que a ti te dé tranquilidad que eso es muy importante ¿no Juan? si 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 en el plan institucional se trabaja bien ¿no? le da mucha tranquilidad en el plan deportivo ¿no? pero te vuelvo a decir lo mismo este año incluso con los problemas el plan deportivo creo que ha sido una sorpresa porque como te he dicho antes tanto nosotros que nos salvamos seis o siete partidos antes de terminar la liga como en la cantera que la cantera ha sido sorprendente este año tres equipos han subido a preferente yo creo que en el plan deportivo ha sido un éxito bueno pues yo le voy a pedir a Juan Riesio desde aquí desde el micrófono de Deportes Rota que suba el equipo a tercera porque claro evidentemente si el club deportivo Rota está en tercera división en categoría nacional nosotros también estamos en categoría nacional Juan hazme un favor hombre yo te digo que lo vamos a intentar yo te he dicho que yo quiero este año quedar más arriba hemos quedado en el séptimo quiero quedar más arriba y si conseguimos el ascenso hay que tener también los pies en el suelo hay que saber dónde nos metemos pero al meternos en tercera división esta televisión o esta página web también será de tercera vamos lo tengo claro bueno pues nada pues suerte a un entrenador roteño para que lleve a buen puerto a un equipo muy roteño y que tenga mucha suerte porque Juan es de los míos Juan dice que la suerte también influye porque otros entrenadores cuando yo le hablo de suerte no, no que el trabajo digo que sí, que sí pero Juan dice como yo que muchas veces los partidos se complican y cualquier jugadista la define hasta el árbitro y eso amigo mío es tener suerte suerte la misma que yo le voy a desear a Juan Rieso Juan, mucha suerte para esta temporada y te deseo lo mejor tanto a ti como a tu equipo gracias a ti Pepe por por estar también conmigo y esperemos darte la alegría que tú esperas pues nada buenas tardes a todos padres familia Verderona delegado de deporte Paco presidente buenas tardes para mí hoy es un día muy especial yo aquí crecí como entrenador empecé con un equipo prebenjamín y algunos de esos prebenjamines hoy soy entrenador de ellos en el primer equipo viendo la cantidad de niños que hay este día aquí sé que el futuro está asegurado porque este año vamos a ver un equipo muy roteño en el campo entonces yo agradezco la ayuda de los padres que aportan a la cantera además de la ayuda y el saber de llevar de delegados y entrenadores lo que sí le pido a los entrenadores de cantera es que le den todas las oportunidades que puedan a los niños porque si no llegan a ser futbolistas por lo menos que sean personas personas educadas en el deporte gracias y suerte para todos gracias gracias gracias